Vamos con otra información, seis personas murieron calcinadas anoche en un choque entre la llipeta en la que viajaban y una patana en el tramo carretero Dubergé, Las Colinas, en la provincia de Independencia. La Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, informó que hasta el momento las autoridades solo han identificado entre los fallecidos a Elvis Pérez Medrano y Alberto Guzmán, que eran capitán y un cabo del ejército respectivamente. El fatal accidente ocurrió alrededor de las nueve de la noche del viernes entre una llipeta Toyota Highlander y un camión.